de lo que representan estos créditos y estos créditos a través de la estructura que ha implementado Banca Firme pues tienen la ventaja porque no tengo la menor duda que personas como Brenda son personas que cumplirán a tiempo los pagos, podrán por supuesto ir generando un historial crediticio. ¡Gracias!